Desde hace más de 17 años, las gorditas estilo Durango llegaron a Cajeme, justo a la calle 300 y 5 de febrero. Desde temprana hora, Bania y sus padres llegan al lugar para preparar las gorditas rellenas de diversos guisos que son preparados en los tejabanes. Bueno, no son comúnmente como las de aquí, son de esas que van rellenas del guiso, como se puede apreciar aquí. Son de masa de maíz, van sencillamente abiertas y rellenas del guiso. Señala que son más de 17 guisos, los cuales se preparan para que los comensales los degusten. Así como las gorditas al estilo Durango se acompañan con salsas y ensaladas verdes, para el apetito de los Cajemenches. Comúnmente las ponemos con ensaladita, que es lo que más se saborean los guisos. Tenemos salsas también picosas, salsas rojas, salsas picadas así crudas, también muy sabrosas. Con imágenes y edición de Manuel Veracamontes, informado para las noticias. Alejandro Ruhm.